Noche sin Paz, violenta y divertida. Recientemente estrenó una película navideña que nos muestra una faceta diferente de Santa Claus, ya que lo pone a repartir madrazos al puro estilo de John Wick, lo cual da como resultado una combinación bizarra pero divertida, así que en este video les digo por qué ver Noche sin Paz. Estamos acostumbrados a que en esta época nos bombardeen con películas que se van a la segura, comedias románticas o cintas que buscan despertar el espíritu navideño, pero Noche sin Paz le da la vuelta a eso y si bien no es nada innovador, la película está bien ejecutada, tiene un bonito mensaje sobre la navidad, acompañado de buena acción, gore explícito, humor negro y ácido. Las escenas de acción son de lo mejor, están muy bien construidas, se nota que los productores de estas cintas son los mismos detrás de cintas como John Wick o No Body. Además hay varios momentos en los que la película referencia a cintas clásicas de esta época, las más evidentes son Mi Pobre Angelito y Duro de Matar. Lo mejor es que la cinta no se toma en serio, sabe lo que es, una película para entretener y no pretender ser nada más allá de eso, por lo que son casi dos horas de pura diversión para adultos, pero al final te deja un mensaje entrañable sobre lo que realmente significa la navidad. David Harbour hace un gran trabajo como Santa Claus, es muy carismático, no por nada es de los favoritos del público, por lo que interpretar a un Papá Noel alcohólico que es harto de repartir regalos a los niños pero a la vez no pierde el espíritu y la magia de la navidad, le queda a la perfección. Incluso nos muestran un pasado de este santa que justifica por qué sabe pelear. La cinta hace una crítica a cómo la navidad se ha convertido en una festividad capitalista, que solo intenta que en esta época del año las personas se vuelvan más consumistas y sorprendentemente la película lo hace bastante bien. Ahora, lo único malo que diría que tiene Noches sin Paz es que realmente ningún otro personaje aparte de Santa Claus tiene un desarrollo, tenemos villanos genéricos y una familia disfuncional genérica, pero creo que es entendible ya que la cinta se burla intencionalmente de esos clichés. Noches sin Paz en pocas palabras diría que es mi pobre angelito pero con sangre, es una cinta jalada sí, pero muy divertida que te hace pasar un rato muy agradable en el cine y que te deje un tierno mensaje sobre la navidad. Déjenme en los comentarios si ya la vieron qué les pareció y si no la han visto denle una oportunidad, vale bastante la pena. Bye!